Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Oye, amor, no quiero que me escuches, que estoy engamado, no tengo tu amor Quiero que te tengas bien tus rentas, que se me enteren, ya que voy a dejar Pero no es para que no exista ninguna razón, ni alguna conmigo A su sola dentro aquí mi corazón, la manía toda, toda mi alegría Y vine a la rastro de la concepción, que desató a toda mi tristeza A la que le indique todas mis caricias, que vuelven la pata en la policía Y vine a la venta en la porcule, y vas a dejarlas a todas más tarde Y vine a la venta en la porcule, y vas a dejarlas a todas los santos Y vine a la venta en la porcule, y vas a dejarlas a todas más tarde Y vine a la venta en la porcule, y vas a dejarlas a todas más tarde Y vine a la verte de la boca y te he be**cando Loowed a la porcule, y vas a dejarlas a todas más tarde Ahora que siento que ya estoy casado, que me estoy moliendo desde el nuevo país Voy a volver lo que quiero que me puse, que me haya acabado, que me haya tanto amor Quiero que te haya descubierto esa pequeña experiencia que voy a necesitar Claro que los nombres van a irme, que se me hizo la raza, lo que es la confusión Le vengo aquí en mi corazón, amaría todo en mi alegría Y yo te daré toda la importancia, que te daré toda la tristeza A la calenticia, a la calenticia, a la calenticia, a la calenticia A la calenticia, a la calenticia, a la calenticia Y mi vida solamente se la formule No sabe que no se la formule Y mi vida solamente se la formule No sabe que no se la formule Y mi vida solamente se la formule Y mi vida solamente se la formule Y mi vida solamente se la formule